Luego de las temperaturas extremas que azotaron la ciudad capital, el año pasado en el mes de febrero, este día se realizó la donación de 75 árboles de la especie pino lárica, cuales miden alrededor de 2 metros con 73 centímetros, esto como parte del compromiso que se había hecho con anterioridad en la edición pasada del reto Majalca. Cada participante donaría un pino a la ciudad deportiva, según informó Beatriz Pompa, directora del 21K Oxxo y del reto Majalca. Por otra parte cabe mencionar que estos pinos cuentan con una edad de 6 años, debido a que a su altura y edad son más fáciles de que soporten temperaturas bajas, además se equivalen a 900 árboles de 30 centímetros, así explicó Beatriz Pompa. Más que nada los invitamos, los exhortamos a que si todos tenemos la posibilidad de adoptar un arbolito, si hay un arbolito en frente de nuestra casa, lo cuidemos o que nosotros mismos plantemos un arbolito y lo cuidemos, es por el bien de nosotros.